Música Reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que bendice y santifica nuestra vida, esté con ustedes. Música Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo diez minas de oro diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no creemos que éste llegue a reinar entre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título del rey, mandó llamar a su presencia a los siervos, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, Señor, ha rendido cinco. A este le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. Llegó el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malvado, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle la mina y dénsela al que tiene diez. Le dijeron, Señor, ya tiene diez. Les digo que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a mirar como la posición de estos tres señores, o tres personas, tres jóvenes, tres señoras, lo que hubieran, lo que hubieran sido, quienes hubieran sido. Aquí lo que nosotros tenemos que pensar y quisiera enrutar nuestra reflexión, no tanto en el que multiplicó diez sobre diez o cinco sobre cinco, o el que se quedó escondiendo un talento o una mina. No se trata de pensar si eran diez, cinco o una. Yo pienso y mirando el evangelio me trabaja y me saca de sí, es sobre algo que a nosotros los seres humanos nos cuestiona y nos cuesta y es la toma de decisiones. Tú puedes decidir si tu vida la puedes vivir en grande, si multiplicas, si sumas, si recibes en abundancia, o tú decides si recibes en mediocridad, en escasez, si recibes nada y con nada te sepultas, con nada te entierras. Yo estoy seguro que todos los seres humanos tenemos la capacidad de transformar. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de reemprendernos. O esa expresión fuerte y que la hemos dicho, yo la he dicho aquí en otras reflexiones, y que es una expresión resultado del bloqueo de la limitación de la pandemia. Yo estoy seguro que todo ser humano tiene la capacidad de reinventarse para salir adelante. La cosa es cuándo lo vamos a decidir y cómo lo vamos a decidir. Dicen por ahí que en la toma de decisiones está la felicidad de nuestra vida. Si vemos los resultados en abundancia o si vemos los resultados en escasez. Si somos unos aventajados, si somos unos perseverantes, si somos unos arriesgados. Decidimos por el riesgo o decidimos por la mediocridad. Decidimos por el éxito o decidimos por el conformismo. Decidimos por la excelencia o decidimos por lo mínimo. Decidimos por ser grandes o decidimos por quedarnos unos enanos, unos inútiles, que sencillamente nos quejamos viendo cómo le echamos la culpa a la vida, al destino, al otro, al superior, al amigo, al de las oportunidades. Y siempre tenemos excusas frente a lo que no fuimos capaces de decidir a tiempo. No se trata de que todos apuntemos hacia lo mismo. Se trata de tomar decisiones y de aprender a multiplicar, de aprender a extender, de aprender a ver resultados en lo que tenemos. Es que si tú sabes cantar, entonces explota ese talento y canta de la mejor manera. Si tú sabes hablar bonito, habla bonito y sé capaz de ser el mejor en lo que tú vas a hablar. Una anécdota de manera personal muy pequeña. Estando en Belén, el corista no llegó y me tocó entonar el canto de entrada. Y cuando se finalizó la Eucaristía me decía una señora, Padre, usted habla muy bonito, pero no vuelva a cantar. Yo entendí que la gente estaba maravillada porque sabía hablar bien, pero los aburría cantando. Yo debo de explotar, yo debo de orientar a la máxima expresión algo que me dio mi Dios. Y es la gracia del bien hablar. Pero yo no me puedo sentir el patito feo del cuento, reducirme a la tristeza porque no tengo la posibilidad de cantar. Si por aquí no, por aquí sí. Y es hermoso entonces tomar la decisión a tiempo y echar a andar todas esas estrategias, herramientas, medios, instrumentos que tenemos para que no seamos mediocres, sino para que seamos bendecidos con lo que Dios nos ha entregado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y te acompañe siempre. Gracias. Gracias.